Soy Diego Pais, estoy en perfiles delfutbol.com ¿Qué me decías que fuiste ayer a LAT? ¿Solo aquí me hablaste? Yo ni te vi. Y te iba a invitar ayer en el tema. ¿Si no te vi? Mucha gente tiene una imagen tuya de hombre agresivo. No me conozco. No saben ni quién soy. No tienen ni idea. Soy de esa época. En el básquet soy de la época de Chicago Bull. El fútbol de Maradona, de Batispo, terminaba una temporada y se iban 10, 12 y llegaban 10. Es más, decían que llegaban. Cuando terminaba el año decían, ahí llega la lista de Schittler. Era la lista de todos los que se iban. Y después decían, bueno, ahí viene el bus con toda la gente que están trayendo, que eran 15, 16, 18 refuerzos nuevos. Traían 5 delanteros. Los 4 o 5 jugadores del club, que tenían 2 o 3 por puesto, éramos los más relegados. Me gusta mucho porque me dicen que tus goles de chileno todas son guapas. Si, pero no entienden nada. Me cargan, pero saben que me salen y que han salido bien. Así que es parte de la cargada y el vacilón que tenemos ahí en el grupo. Es que me gritó feo. Yo ni sabía que era familiar de Stuart. Y le mandé el dedito y me echaron. Después de un golazo fue aparte. Inter, eh... Esto. No porque sea tan rápido como yo, pero... Ya me la hiciste esa pregunta. Mi hija de Costa Rica. Ah, ahora sí cambiaste. Sí, ahora cambié porque mi mujer es de Costa Rica, así que... La de Costa Rica. ¿Tiro algún caño? Es feo. Y según en qué momento, por ahí te lo tiran en un momento que no pasa nada. Si te lo tiran en un momento que vas perdiendo, en medio de calentón, por ahí. Se te va una patita. Pero... Pero sí, sí. El tango no me llama. Se da porque no lo escucho con detenimiento. Pero no, no. No me llamo. El tango no me llama. Este... Bueno, este... La gente... No hay más, pero no. Tampoco ves. Querías hacer un auto con una argentina y le portás el... No, no. Sí. No. Y tenías que sacar la bandera y todo. No, no, no. Este... Que pasan entrenamientos, problemas de trabajo, de nuestro trabajo y que quedan ahí. Más de... Más de una cachetada, una piña, no pasa. Fuertes, poderes, muy bienes. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No pasa nada. Género, grupo. Rock and roll. Espero que sea rock and roll. Ahora un poco también de... Un talento para bailar con mi señora. Ehhh... Mucho... Mucho chill out. Estamos en la... En la boda. Así que de todo. Escucha la música del tango. Bueno, Diego. Aquí está con la entrega de... Un almuerzo con tu señora. Ahí en... ¿Cómo se llama? La Casono del Cafetal. Un restaurante ahí en Cachí. Bueno. Si querés visitarlo es... Por estar con el otro lado. Y nada más... Bueno. Mirá que comemos mucho nosotros, eh. ¿No? ¿Mitebala? Perfecto. Muchísimas gracias. Listo. Diego. Espera que nos quemen la camisa. Porque la vamos a empezar a... Si nada. Bueno. Jala con una delante. ¿Esta fue? Espero que se la... Que se la gane un... Un cartago... Un cartago... De esos... Eh... De corazón, de verdad. Y bueno. Y que le podamos dar una alegría este año. Mira. Diego. Te hacemos una entrega también de la camisa de... De la página. Bueno. De la oficial. Entonces para que la tengas ahí. Bueno. Muchas gracias. Y ves como orgullo. Bueno. Podido. Esperamos ahí. Listo. Diego. Aquí tenemos... Te voy a hacer una entrega de... Tu post. Bueno. Este me encantó. En la página de perfiles. Pueden descargarlo. Aquí está Diego Paez. Y... Y una de sus mejores facetas. Hablando con el árbitro. Entonces para que lo descarguen. Estás mirando con la foto. Muy no recuerdo este. Me encanta.